Música 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 La fruta va a venir y yo, a mí mi sangre, estoy malito y yo me muero. La mi amante de los pobres de los pies, mi caos, vale, ya, y vale, y vale. La fruta va a venir y yo, a mí me muero. La fruta va a venir y yo, a mí me muero. La fruta va a venir y yo, a mí me muero.